Estamos nosotros ya listos, vamos a ir a echar la vuelta, saludos, vamos a bajar para abajo, nos invitaron a ir a comer unas memelitas en la casa de una hija de acá en el pueblo y vamos a ir a su casa, ahorita vamos a ver qué tal van a estar las las memelas en el comal, aquí viene mi papá, mi mamá, a este lado viene mi hija y aquí vamos a almorzar memelitas aquí en La Unión mis amigos, saludos. Bueno pues anoche estuvo bonita la lluvia y eso pues nos da más alegría, bueno pues nos vamos a ir a almorzar unas memelitas, ¿no? A protegerse. Tadela. 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 y 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 Más hecho acá en el comal, o cociéndose en el comal, miren, aquí ya está, miren, miren, el queso de petate, aquí ya está el asiento, miren, más queso, más queso, aquí ya están los huevos, que se van a hacer ahorita en el comal, y aquí ya Are está haciendo la, la salsa. Además, ya preparó las semillas, miren, ya están las semillas, ya están las semillitas. Pues nada más para que vean, miren, nopalitos, memelas, muy rico, eso está muy sabroso. Aquí está el café, aquí está el café, café en el ANAF. Y estamos acompañando esta mañana, con este hermoso paisaje, miren, nada más y nada menos que acá en el pueblo, aquí en la Unión, mis amigos. Pues ya vamos a desayunar nosotros, muy rico, ya les dije cuál es el menú de esta mañana. Memelitas y unos huevos en el comal, pero queremos acompañarlo también con este hermoso paisaje. Anoche cayó una lluvia, pero muy bonita, muy, muy bonita la lluvia de anoche. Y eso pues nos hace revivir. ¿Por qué amigos? Porque pues imagínense, si no hubiera agua, ¿qué pasaría? Pues aquí estamos, hoy almorzando, memelitas, aquí en el pueblo. Aquí ya empezamos, miren, con las memelitas. Ya empezamos con las memelitas al almorzar, miren, aquí ya está. La salsita, nopalitos, aguacate, criollo, miren, semillitas. Aquí está la familia. Aquí está la familia, mi mamá. Y mi papá. Aquí está mi hija, Víctor, miren, él ya le está dando duro el almuerzo. Es hora y imagínense así. No, pues cualquiera se antoja. Espero no antojarlos, mis amigos, porque en verdad esto, pues nada más lo vemos aquí en el pueblo. Cada que venimos, pues aprovechamos esas oportunidades de comer, así como lo están viendo. Bueno, pues aquí ya estamos desayunando, mis amigos, miren, aquí en la casa de Ari y Víctor, mis hijados, acá en el pueblo, aquí en la Unión Zaragoza. Estamos saboreando el desayuno en esta mañana. Muy fresca la mañana, llovió anoche. Y pues está muy, muy, muy agradable este día. Bueno, pues nosotros seguimos aquí desayunando y, pues, saludos a todos. Pues aquí nada más estamos viendo cómo Ari prepara las tortillas, cómo prepara las mamelitas aquí. Muy, pero muy bonito, aquí estamos y, pues, vamos a seguir degustando de las mamelitas el día de hoy. Miren nada más cómo se preparan las mamelitas. Miren, ya le pusieron así, asiento. Están poniendo frijoles. Uy, mira, aquí ya le están poniendo frijoles. Aquí le van a poner queso. Ya le están poniendo quesito, miren. Guau, qué delicioso, sabroso este, maravilloso. ¿Tienes café? ¿Visto? Tú nos venías guiando, ¿verdad, Meli? Tú nos venías guiando, ¿verdad? ¿Qué nos trajiste, verdad, Meli? Meli se fue por nosotros y nos trajo aquí a la casa de Ari y Víctor. Aquí tenemos la camioneta, el café, los mochaditos, el aguacate, las semillas, las semillas. Bueno, pues vamos a darle. No sé si es así o le ponía yo que es así. No, no, está bien. Aquí está. Muy sabroso. Espero no tocarlos. Sabroso, delicioso, exquisito. ¿Qué más? Sí. 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 estrellado en el comal a los manos mágicas no preparando porque va otro huevito que tal, que tal se antoja verdad bueno pero nosotros estamos haciendo lo que nos gusta estamos en el pueblo, que eso es lo mejor y es lo más bonito estar aquí en el pueblo disfrutando de los alimentos que se preparan con las manos mágicas que ya les dije, las manos mágicas de Are ahí está y miren nada más para que admiremos esto miren la cocinita muy original miren su pared de carrizo esa es para que el humo salga y no se quede aquí y en cierto momento no sea agradable para los ojos pero precisamente es eso, miren y algo muy original miren, ahí está pues nosotros seguimos desayunando seguimos desayunando, gracias Are vamos a seguir desayunando ya ya tenemos ya tenemos ahí nuestro café, nuestra memelita ahorita viene el huevito y le vamos a seguir dando ¿qué tal mamá? ¿cómo está el desayuno? está bien rico hijo está rico, la memela, el nopalito, el aguacate y el huevo del comal bueno pues ahí está mi papá, miren aquí está mi papá poniéndole salsita a su memelita, miren bueno pues mis amigos muchos de nosotros o todos los que me van a ver pues crecimos comiendo así memelitas, inclusive sin queso solamente con puros frijolitos inclusive a veces ni molidos así enteritos con salsita y unos nopalitos y desde luego pues se criaban las gallinas aquí en la casa pues un huevito en el comal sí había ¿no? y todo, cafecito ¿sale mis amigos? pues les estoy compartiendo un poquito de lo que estamos disfrutando el día de hoy comiendo mandelitas a bolita le pongo un poco ya está el queso fundido, miren le van a poner queso fundido, miren ahí ya va listo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? que he sufrido ya en nuestro plato ahí está una tortillita, miren el comal esta me la voy a comer así con salsita y la ponemos un poquito de huevito, ahí está miren la volteamos para que se termine de cocer ¿no? ¿no quiero tomar una tortilla? ahora sí nos las llevamos ahí está nuestra tortilla miren está bien caliente el paisaje del día de hoy hoy es sábado 5 de junio mis amigos vienen aquí aquí para comer nopales bastante, miren nada más ¿qué más? ¿qué más queremos? aquí tenemos todo, miren aquí no hay jamón, salchicha y todo eso esos productos que hacen daño al organismo miren no aquí hay nopales ¿qué más le podemos pedir?